hasta de españa sí se las llevó sara y estamos esperando el próximo huracán acá por houston las tenemos que componer antes de que llegue esperamos el huracán para mañana en el atardecer hay con cuidado dice dice antonio de california que tengan un buen día con ese jale con cuidado y dice alex salvatierra que tiene más fuerza que chicharito bonito bonito la colombia por ahí estuvimos en medellín hace unos pocos meses mucho cuidado con ese juego ya en argentina los aires de colombia cuidado y ya dijo ya me cansé la mano jajaja esas están buenas no se la mete para con un tornillo si así no déjasela compadre y ya está déjala no vale metemos un tornillo ya en la media esquina si no 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 se vaya ya está ya estuvo ya que acaban los muchachones vamos a poner la nueva lámina ya llevas 16 likes ya le hiciste chaparrito ya llevas 16 y 352 en línea ahí, saludalos ya me cansó la mano saludos primos no manches ya los cansamos de aquí ya los cansamos y eso que nomás vamos a quitar esas hojas y ponerlas para atrás acá en Córdoba, capital argentina se está prendiendo fuego todo ni modo primos pues echenle agua ahí en California también se está se está prendiendo un chingo ya llegó a 35 pero no manches es un tacataca tenemos aquí mira thank you arigato tengo el chinito andamos donde la vida no vale nada lejos vamos allá a ver al patrón ver al compadre tracas se va a hacer allá si se suscriben y dejan un like les estaré muy agradecido ya para tratar de salir de esto a ver por qué este compadre no los quiere dar ni agua no los trajo ni agua los dijo vamos allá a jugar un ratito y aquí andamos arreglándole estas cagadas que alguien vino a hacer ya se lo fueron los seguidores hola catering no los trajo no los trajo no los trajo no los trajo